Muy buena gente, y bienvenidos a Heavy Rain Yo soy Morphital Y empezamos la partida Bueno tío, pues después de El otro capítulo Vale, que Shepard en un para el corazón Scorcherville, bueno, se escapó Después de que intentaron matarlo, perdimos a Lauren Eh... Vamos a ver, Maison está en el hospital Vamos a ver, vamos a ver Qué movida hay aquí Hola, busco la habitación de Unshepard Firme el registro de visitas Unshepard Unshepard es la mujer que Que adoptó al niño Sí, podría decirse así Oh, se alegrará de recibir visita Nunca viene nadie a verla Con el Alzheimer le cuesta recordar cosas Pero se alegrará mucho Ya sabe Es la habitación 19, al final del pasillo Gracias La habitación 19 O sea, pues esto ahora está pillando Se supone que esta es la mujer Que ha muerto del infanto corazón Que adoptó al niño El 319, final del pasillo Cuidado enfermera O sea, ya está ¿Qué vas ahí? Es chopechosa Veamos a las flores A ver qué pasa Ahí, vamos No, no, si quieres coger Va, va, va Vamos a ver ¿Será que llegue allí, allí, todo solana? La habitación... No sé qué pone ahí La habitación 19, al final del pasillo Vale Vamos a ver La habitación 19, brutal Venga, vamos a ver ¿Qué hay aquí, tíos? Hay que ir a una persona Pues que o no hace y me Y... Es bastante complicado el tema Ya es la hora de la medicina No, señora sepa Nunca me traen las pastillas a tiempo No sé lo que hacen aquí En el otro hospital siempre eran puntuales Pero aquí Presentarte Me llamo Madison Page Soy periodista Me gustaría hacerle unas preguntas sobre su hijo No me gusta este hospital La comida no es muy buena, ¿sabes? A ver, John ¿Se acuerda de John? Mi Johnny Es un buen chico Mmm... Familia acogida Intente recordar, señora sepa El hermano gemelo de John Fue adoptado por una familia Tras el accidente ¿Cómo se llamaba la familia? Les he pedido un televisor, ¿sabes? Dijeron que no tenía bastante dinero Es una pena Me gusta la televisión Nada, hay que estar ahí En el hospital ahí Madre mía John tenía un hermano gemelo ¿Tienes mis medicinas? Es la hora de mi medicina Sé lo que pasó en Carnaby Square ¿Lo recuerda? Carnaby Square Creo que viví allí hace mucho tiempo Entonces no teníamos mucho dinero Nos apañábamos con muy poco Su otro hijo, señora Sephardt El hermano gemelo de John ¿Cómo se llamaba? ¿Qué otro hijo? No tengo otro hijo Nunca he tenido hijos Señora Sephardt Es posible que su hijo Esté relacionado con varios asesinatos Tal vez usted sepa Algo útil Para la investigación ¿Eres la nueva enfermera? ¿Dónde está mi medicina? Hostia Un libro del origami Un libro del origami Debajo de ella, tío ¿Habéis visto? Creo que su hijo Está en un lío, señora Sephardt Ha hecho cosas horribles Mira, mira, mira ¿Veis? Un libro del origami No sé si tiene algo que ver o no ¿Qué cosas horribles me dices? Nunca viene a verme ¿Puedes creerlo? En diez años Ni una vez Nadie se olvida De su madre, ¿verdad? No parece que le manden Muchas flores, señora Sephardt No, pero me encantan Mi hijo sabe que me encantan Las flores Sé que me traerá algunas ¿Son estos sus hijos, señora Sephardt? ¿Yo ni su hermano? ¿Son ellos? Son buenos chicos Su padre nunca los cuidó Siempre estaba bebiendo No tuvieron una vida fácil ¿Sabes? O sea, que esta es la mano De los dos chavales, tío ¿Qué más, tío? Bueno, no debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Me llevaría un siglo Encontrar a la familia Que adoptó a su hijo Sound Mars No tiene tanto tiempo ¿Ha hecho usted Estas figuras de origami? Mis pequeños animales de papel Jugaban con ellos Durante horas Yo enseñé a mis hijos A hacerlos, ¿sabes? Sí, sus hijos Señora Sephardt Johnny ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Mi otro hijo? Yo solo tuve uno Mi pequeño Johnny Bueno No debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Madre, ¿qué cojones? ¿Se lo puedo coger esto o qué? El libro de origami, tío Me encanta el origami Pero esa no es mi figura favorita A ver, ¿qué pone por aquí? Si vamos a alguna cosa más Un pájaro Un perro Un perro No sé, yo creo que le gusta El Creo que va a ser este Tiene pinta de ser este Tiene pinta de ser el pájaro, tío Venga, círculo Para abajo El ángulo Al lado El de uno Por el lado Me encanta el origami Pero esa no es mi figura favorita Señora Está pensando tocar La moral, ¿eh? Entonces, ¿cuál es? Sufilo, ahorita Será el perro Porque esa gana Asquerosa esa, fea Venga, vamos a hacer el trabajo En la tumba Había un perro Por eso De figura Origami Hostia ¿Qué pasa aquí? Voy a la olla Venga, un perro Ah, tú también sabes Hacer estos perritos A mis niños Les encantaba el origami Yo les enseñé a hacerlo A John le encantaban Siempre los llamaba Max Max, Max, Max Todos tenían el mismo nombre Perdí el tiempo Diciéndole que todos No podían llamarse igual Pero él siempre Los llamaba Max ¿Qué más, tío? No Esta mujer podría ser La madre del asesino Del origami Debe de haber algún modo De hacerla recordar Está recuperando su memoria No te detengas Sigue recordando Bueno No debo perder el tiempo No voy a sacar Más información de aquí ¿Qué hacemos? ¿Aquí se puede hacer algo más? No veo nada más, tío La Trenada La vuelvo a enchufar, ¿no? Pues no veo Ninguna movida más No sé si hemos empezado mal Y por eso ya Hemos perdido como el ciclo, ¿sabéis? A lo mejor hubiéramos empezado Dándole la figura Hubiéramos conseguido avanzar Bueno No debo perder el tiempo No voy a sacar más información de aquí Va, pues vámonos, tío A ver si en por casualidad Cuando nos hagamos Se bruza aquí con nosotros Memoria ¿La señora Separ Habla alguna vez de su pasado? Ya no lo recuerda Con mucha claridad A veces se acuerda De cosas de lo más extrañas Supongo que depende De si ve algo Que le recuerde el pasado Estoy buscando A su otro hijo Fue adoptado Es probable Que se cambiase el nombre ¿Hay algún documento oficial Sobre la señora Separ? No La verdad es que no hay nada Nada sobre su familia Supongo que si su hijo fue adoptado Ella es la única que podría contárselo ¿Recibe muchas visitas? Lleva aquí diez años Y usted es la primera A veces Al enseñarle cosas Parece que se le despiertan Recuerdos del pasado Podría intentarlo Gracias por el consejo Enseñarle cosas Pero ya ha enseñado Me parece que Me parece que me he equivocado Tío Cuando he hecho Me he empezado por las figuras Tío Creo yo A ver Aquí hay algo Esta que Recuerde alguna movida Venga tío Hostia Ahora tienes ahí Empanada Mirándote la cara Tío Venga Aquí ni nada tío Hostia puta tío Me parece que hemos perdido la pista Me da a mí que nos perdió Algo clave Esta mujer ya se ha quedado No ha vuelto Tengo que enseñarle algo Que le haga recordar ¿Y qué hay? No tiene nada tío No tiene nada para enseñarle No tiene nada para enseñarle Esa mierda ya no la coge tío Hostia puta tío Hostia puta tío Nah No hay nada Toma por culo tío Vamos de aquí Porque esta no se entera De nada ya tío ¿Aquella mujer sabrá algo? ¿Aquella mujer sabrá algo? ¿Dónde está nada? Nada Me parece que han empezado Primero por la figura De origami De haberle ido dando poco a poco Para que Hubiera ido soltando su memoria Pero Me parece que hemos empezado mal El proceso A ver Estas flores Si me llevo una A ver Venga vamos Vamos ahí otra vez Aquí estos tíos Se cambian de ropa Vamos así Así los maten tío Hostia ¿Dónde voy? Vamos señora sepa Recuerde algo con estas flores Hostia ¿Qué hacemos? ¿La metemos en el florero ese? Venga toma ¿Qué dijo? ¿Cómo se llama? Puse orquídeas En su tumba ¿Cómo te llamaba a tu hijo señora? Cuando me lo dijeron Ya había perdido A uno de mis hijos Y después se llevaron Y después se llevaron al otro ¿Comprendes? La familia de acogida Señora Separ ¿Cómo se llamaba la familia de acogida Que adoptó a la hermana de John? Era gente muy agradable Era gente muy agradable Les conocí sabes Al principio solía ir a ver a mi pequeño Entonces me puso enferma Y ya no pude ir más Tal vez pensó que me había olvidado de él Debió de pensar que había dejado de quererle Nombre de la familia de niños Señora por favor ¿Cómo? Pero si le quería Si supieras lo mucho que lo echo de menos Por favor Ann El nombre Dígame su nombre Acércate más No me muerdas ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Cuyo chaval ¿Qué cojo se ha pasado tío? Hostias No será este El hermano ¿no? Del John 961 del Rumble Lane Hostias ¿Dónde está esto tío? Esto parece un Una mansión ¿Están andando para antes o Aquellos están más lejos tío? El efecto túnel Origami Origami La última figura de origami La última prueba La última figura de origami La última prueba Pues la chaval Vaya sitio ¿No? Joder Tronco Esto parece un Uy ¿Qué es eso? ¿De movimiento? Hostias tío Como cámaras y mierdas Tío Vamos a ver primero Aquí primero va Pues si podemos ver Una perspectiva La última figura De origami La última prueba No sé Hay un Bote de agua Un montón de cámaras Espejos Hostias tío ¿Qué puto enfermo Ha hecho esta mierda aquí? Venga Vamos A ver Vamos A ver La última prueba La última cuestión Estás preparado Para dar tu vida Por salvarla De tu inmundo Hay un veneno Mortal En esta ampolla Te matará Exactamente En 60 minutos Si te lo bebes Obtendrás La última letra De la dirección Tendrás tiempo suficiente Para salvar a tu hijo Y decirle adiós Pero después morirás Joder chaval Puedes beberte la ampolla O irte La decisión es tuya Me la bebo Yo Me cojones Me va a pasar Algo a mis hijos Me da igual A mi Ya Algo me pase Venga Sin mierda Y para adentro Tío No se ve nada Tío Vale Me ha tomado por culo Buah chaval Vaya movida Tío Las últimas letras han sido enviadas a tu teléfono Los aztecos Los aztecos Hice lo que tenía que hacer Pruebas Pruebas Tío Seguro La del túnel aquel De la fábrica Y alguna más No hemos fallado A lo mejor la del coche también No me queda tiempo No me queda tiempo La búsqueda continúa Las autoridades siguen buscando a Ethan Marsh El hombre identificado como el asesino del origami A ver Hay varias direcciones que encajan con estas letras Dios, están desperdigadas por toda la ciudad No tengo tiempo para revisarlas todas Un barco Un barco de gaviotas Un barco de gaviotas, tenemos que ir aquí Al muelle Vamos al muelle, tíos He escuchado un barco Y gaviotas No fue ganado, sacrificio Claro, tenemos tan pocas pistas que... Hostia mía no este Me cojo el asesino Tiene que haber una maldita pista en alguna parte Seguro que la tengo delante de mis narices El niño va a morir Y yo avanzo en círculos ¿Tienes todo preparado para irte? ¿De qué hablas? La investigación ha terminado Sabemos quién lo hizo Ya no necesitamos tus servicios, Norman Así que ya puedes llevarte tus archivos de vuelta a Washington Mentiría si te dijera que te echaré de menos Menuda asquerosa de babo, tío La investigación no ha terminado No tienes absolutamente nada contra Mars Mars es culpable Caso cerrado De todos modos ya no es asunto tuyo Estás fuera del caso Así que haz la maleta Y largo Blake, eres un capullo desequilibrado Y un psicópata Me lo tomaré como un cumplido Me importa una mierda lo que pienses He encontrado al asesino del origami Todo el mundo contento Fin de la historia Buen viaje, Norman Lo tienes claro, chaval Trepa de los cojones Ya vas a tomar más oro Y deseo mierda esa que tomes Así que te vas a joder Hostia, se lo ha tomado el solo, cabrón Yo no te iba a dar Madre mía, este está enganchado a la mierda esa, tío El nombre del asesino está aquí Solo tengo que encontrarlo antes De que sea demasiado tarde Pues venga, a buscar Una cosa más Debe tener cuidado De no excederse con Ya sabe qué Puede ser peligroso Muy peligroso Acabará matándolos Y eso sería una lástima Bueno, vamos a ver, pistas Pues lo dejaremos aquí Dejaremos aquí Dejaremos aquí el detective Abriendo las pistas Y el padre yendo hacia el puerto Y en fin Un montón de interrogantes abiertas Que todavía no se sabe Cómo va a acabar la historia Esta película Pues chavales Denle un buen like Apoyad el canal Y nos vemos en el siguiente Bye Bye